Y sigue siendo muy preocupante el robo de motocicletas en Medellín. Escuchen esto, habitantes de un sector del barrio Boston denunciaron que en la última semana fueron hurtadas 10 motocicletas en solo 3 cuadras. En lo corrido de 2019 la cifra por este delito en Medellín supera las 3 mil motos hurtadas. Cogen la moto y la levantan, la montan en una camioneta y adiós. De esta manera les han robado a su medio de transporte varios de sus vecinos y familiares según afirma uno de los afectados. Uno que trabaja en la motocicleta ya lo perjudican a uno, es un gasto más para uno y ya le quebranta toda la economía familiar. El gremio de motociclistas señala que hay bandas especializadas en el robo de motos que desde hace muchos años en Medellín las usan para venderlas por partes. Ya tienen toda una cadena de distribución que inclusive algunas motocicletas ya salen de la ciudad y hemos detectado motocicletas robadas en Medellín ya en Ecuador o en Venezuela. Según cifras de la Cijín, en lo corrido de 2019 se han robado 3 mil 41 motos en Medellín. El alado con 1.913 casos es, según las autoridades, la modalidad más utilizada por los delincuentes. El alado con 1.913 casos es, según las autoridades, la modalidad más utilizada por los delincuentes.